Bien, y durante años la provincia del Darién ha estado en total abandono. Sus pobladores dicen que solo reciben visitas y promesas cada cinco años. En nuestro siguiente reportaje, Adair Concepción nos dice cuáles son los principales problemas que enfrenta esta gran provincia. ¿Qué viene a su mente cuando se habla de la provincia de Darién? De seguro espesa vegetación, un sol ardiente y hasta la imagen de un verde mapa memorizado en ciencias sociales. A mis espaldas un bonito monumento de bienvenida a Darién, pero en su interior esta provincia esconde problemas como la falta de agua potable, la inmigración irregular y la falta de caminos de producción. Hoy conozcamos más de esta provincia. Darién merece ser conocido y escuchado a nivel nacional, consideran sus pobladores. Nuestro recorrido nos llevó hasta el distrito de Pinogana. Metetí es uno de sus nueve corregimientos. Sus dirigentes enumeran varias necesidades, pero destacamos falta de agua potable, ausencia de caminos de producción y el descontrol en la entrada de inmigrantes. Yo le mando un mensaje al presidente, a quien tenga que ver con esto, señores, aterricemos, aterricemos y seamos más serios en estas cosas porque se le está diciendo a la provincia que se le metieron 150 millones de dólares, pero más sin embargo no los estamos viendo, no los estamos viendo y eso es lo que nos da tristeza porque las necesidades siguen tal, igual como están. La potabilizadora del lugar denota malas condiciones. Las promesas de 100% agua potable no se ve por estos lares, dicen los moradores. Le mando a avisar al presidente Varela, es que puede ser un buen presidente, pero es que él haga lo que se le está pidiendo el pueblo de la comarca, en Benagua, Unán, lo que es Sémaco y Zambud, que nos visiten en la área. Así como él nos visitó en el tiempo de su campaña y queremos respuesta ahora también, que él regrese a visitarnos para que no vea la inquietud, porque el pueblo es el que decide, dice su inquietud y su problemático. Hay quienes tienen la esperanza de mejores días para Darien, provincia que tiene más de 50 mil habitantes. Los lugareños también dijeron a Next Noticias que para estos días ven llegar en grandes grupos a extranjeros. Por sus facciones, parecen ser extracontinentales. Los inmigrantes siguen y siguen pasando, siguen llegando, a pesar de que el presidente dictó, por decir así, un operativo escudo. Los inmigrantes siguen llegando a provincia y esos inmigrantes vienen prácticamente todos de África, en su mayoría. Entonces nosotros en comunidades, por lo menos como en Sansón, Canglón, Peñitas, son donde la gente de Senafrón, que son los encargados de seguridad, llegan y los trasladan a pequeños cubículos que tienen allí o puestos de control. A la fecha de hoy manejo que Senafrón me ha dicho que hay 1.500 inmigrantes aquí en Darien. Entonces, obviamente es un problema que tenemos todos que ver solo como Darienitas, porque tenemos 5 puntos. 1.500. 1.500 inmigrantes y yo los invito a que puedan ir aquí a Sansón, a Canglón, a Peñitas, a La Jablanca, donde vienen llegando esas mujeres con niños en brazos y todo. Y yo siento que cuando hay un motivo como este, todas las instituciones se deben volcar. El ex canciller Rómulo Ruck se refirió a la crisis migratoria que vive el país. Migraciones irregulares que también afectan la provincia de Darien. ¿Y qué pasa si Costa Rica no lo deja entrar como ha pasado anteriormente? Hay un problema serio de migración. Esta provincia está sufriendo ese problema de migración. Aquí no hay un plan integral, que es lo que nosotros tenemos que tener. Aquí se está improvisando. Como país tenemos que tener claro, tengamos un plan integral para seguridad. Hay millonarias inversiones durante este periodo, tal como la rehabilitación de vías principales. Sus productores dicen que la propuesta debió ser integral y recordar también los caminos de producción. Hay ciertas inversiones por el gobierno, pero solamente en carretera. Hemos olvidado los hospitales, los caminos de producción. El sector agropecuario principalmente es el más golpeado, como siempre. Nuestros hermanos indígenas, nuestros hermanos morenos, no les está llegando nada. Entonces son las cosas que hay que retomar, que hay que en realidad hacer un plan de Estado donde Darien entre como debe ser. Pero en medio de tantas vicisitudes hay calor humano, hay esperanza, hay el afán de un legendario pueblo que no claudica en su afán de dominar esas retóricas de las que hablan en las grandes ciudades, eso que le llaman crecimiento económico, progreso e inversión. El actual gobierno ha destinado más de 150 millones de dólares para la rehabilitación solo de la vía principal. Sin embargo, los residentes están pidiendo la construcción también de caminos de producción. Desde Darien, con cámara de César Pozo, Adair Concepción. Next Noticias. Estas son las olas de la mar.